Mira, se cierra los ojos hasta me imagino el señor levantando las zanahorias, quitándole la tierrita, diciendo, esto va para el osito. Mira, aquí hay este pan bimbo que se llama casero, este sabor vainilla, y viene cortado como un pie. Se siente durito de abajo y suavecito de arriba, pero hay de varios sabores. Este de vainilla y chocolate, hay de tres leches, qué rico, y tiene como algo adentro ahí, creo que es dulce de leche, y vainilla y chocolate. Yo creo que vamos a llevar este de vainilla y chocolate, se ve bueno. Nunca había visto un quequito bimbo con gotas de chocolate. ¿Tú querías ver gotas? Aquí está. Hola amigos, yo soy Ben Short. Y yo soy Claudia. Y hoy estamos en Panamá, y vamos a degustar diferentes panes bimbo, porque estos no existen en México. Entonces dijimos, vamos a probar los otros tipos de pan bimbo, porque cuando uno explora, así como hay diferentes tipos de ardillas, mapaches, leones en distintos continentes, también el osito bimbo hace diferentes creaciones, conforme viaja por el mundo, ¿no? Tenemos un chocoso bimbo. Ah, un quequito. Este es un casero de vainilla y chocolate. Un artesano de banano. Unos bimboletes. Bimboletes. Cupcake. Bimbolete. Entonces, personalmente, para eso viajo, para probar distintos panes, papitas. Bimbo, patrocínenos, patrocínenos. Por favor, por favor. Y bueno, antes de empezar, estamos en pijama, estamos en pijamada. Yo tengo un vasito de leche de almendra. Ya dijimos que las almendras no tienen chiches. Y Claudia tiene una de leche entera porque no tiene temor de Dios. Porque yo realmente hoy abusé de la vaca. Hoy todo lo comí de vaca real. Pero, ¿comenzamos o qué? Bienvenida a la colitis. Bienvenida a la colitis. ¿Qué teto? Un quequito, bimbo. Gotas de chocolate. Que será como el panquecito de nosotros, ¿verdad? Como el panque de pasas. Pero ese es mucho más grande. Este es pequeñito. No, pero hay unos que vienen individuales. O sea, no así, pero vienen de esos de dos. Yo cliente subida de bimbo. Conocedora. Catador oficial. Ay, a la mitad. Basta de ser yo plecuado. Estoy al... Cheers. Qué belleza. Salgo con nosotros. Momento de rata. Muy que delicioso. Ya es uno de mis videos favoritos. Amamos los panes. Ahora vamos a probar unos bimboletes. Que tienen la... Tienen como la puntita apuntando para allá. Como que no están en medio. Como muchos que conozco. Y luego salen los ofendidos. Oigan, luego, luego. Pero si tiene razón. No vamos a decir nada porque YouTube nos restringe. Está chueco. Está chueco el pan. Pero está chueco. Está chueco el bimbolete. Y no pasa nada si están chuecos. Si tienes el bimbolete chueco, no te sientas mal. Todos los bimboletes son diferentes. Realmente vamos a compartir un bimbolete. No, no, no. Como muchas otras que yo todavía conozco. No, cada quien su bimbolete. Yo tuve muchas hermanas allá en Montalegro. Hermana de bimbolete. De bimbolete. Mucha pincha. Es mi favorita. Pero hace unos años... Pero hace unos años... Cuando andaron racionando el bimbolete. Ya, que el bimbolete va a ver esto, estoy segura. Porque hemos estado manifestando. Agarra el tuyo. ¡Ay! Te vas a comer todo. Como ya estás acostumbrado. Pinche payasito. Bueno. Te lo vas a pegar, no. Chifín. Mi bolete muy seco. Muy seco. Este no me gustó. Yo creo que deberíamos de probar este. Este me llama mucho la atención. ¿Es como si fuera una concha? Es una concha gigante. Pesadota. Y existe de varios sabores. A mí me gustan mucho de esas. Víjale con un platito. Platito. Ay, se te cayó, se te cayó. No hay que desperdiciar nada en esta vida. ¡Padre! Calidad. Yo quiero este más marmoleado. Ah, pinche mamá. Bueno, aquí. No sé si es hongo mármol. Ya no estoy segura. Este pan ha visto cosas. Este pan ya conoce los países. Lo traigo. Desde la Colombia. Me gustó. Está como más húmedo. Güey, amo los videos. Este es nuestro primer video de pan. Pero definitivamente no será el último. Amamos la comida en salud. Ah, sí. Siento la vena lenta. ¿Qué falta? Ah, los artesanos. ¿Por qué quieres probar? ¿El banano o el zanahorio? ¿Qué te parece zanahoria? Porque el banano está rico. Este yo creo que ya de entrada está rico. De entrada del banano. Cada uno vuelve eso ahí. Te pones de pechito. A ver, agarra. Ay, mira, me tocó almendras. Ay, almendra. ¿Ven qué caro es esto en México? Sí, esto tiene. Aquí no es que a ti, mamá. Dejar la almendra en la recoges. Eso es bueno. Salud. Salud. Y pedazos reales de zanahorio. Realmente está bien rico. Mira, si cierras los ojos hasta me imagino el señor levantando las zanahorias, quitándole la tierrita y diciendo esto va para el osito. Está bien bueno, de verdad. Me gustó. Deja muchos pasteles de zanahoria que conozco. Oye, sí, porque la gente ya se deja ir muy fácil, Lena, ya por un pastel de zanahoria. Fíjate que antes no eran mis favoritos, pero conforme te acercas a la cripta como que te gustaban las cosas así. No me gustaban las pasas. Las pasas, güey. Y un día me levanté y dije, acá vamos las pasas. Si te gustan las pasas, ya cuidado, con la rodilla, con el... Güey, ya te da el aire, te volteas mal y ya queda... Si te gustan las pasas, cuídate del colesterol. Le voy a dar una pellizcadita. Así conozco como una pellizcadita de bimbolete. Le voy a dar una pellizcadita. Este creo que va a estar bueno, se siente la grasita. No soy tan fan del chocolate, pero le voy a dar una oportunidad. Este chocolatoso raro. Y no tiene betún, o sea, aún así está como... Pero sí siento la avena lenta, pero está delicioso. Ya que andamos en la línea del chocolate, vamos a darle al chocoso. Vamos a darle por el chocoso. A ver, taca hasta el chocoso. ¡Cállate ya! ¡Vamos a raro! ¡Tú empezaste! Este señor no tiene respeto por nuestros televidentes. La que dijo, vamos a darle por el chocoso. ¡Ay, se ve bien rico! ¿De qué es? De chocolate. ¡Ah, neta! Se llama chocoso por el chocolate. Ah, ok. Pero literal tiene una cubierta de chocolate afuera como si fuera un dulce. ¿Sabe a naranja? No sabe mal. Sabe a panqué de naranja. Pero cubierto de chocolate. Me gustó. ¿Por qué a mí me echa siempre todo? Que soy basurero municipal. Vamos a acabar con esto de una vez por todas. Personalmente, el bimbojaldre de chocolate, que me... Hace como dos días que era parte de esto. Esto era para la producción. Salió y buscó esto. Yo no sabía que era parte de nuestra mercancía a enseñar. Y un día que me tenía bien calladita en la noche, estaba yo, trae, trae. Y Héctor, ¿qué es eso? Y yo, ay, un pancito que me encontré ahí. Sí, ese estaba bien bueno. Ese sí me ando chingando a la mitad. Me ando escatimando. Uy, no. Se veía más chocolatoso el otro. Delicioso. Delicioso. Me gusta que no escatimen con la cajeta. Consistencia perfecta. Que sea generoso. Suave, pero tostadito. Un poco quemado de abajo. Pero es que está tostadito, me gusta. Es real. Vamos a terminar ya con el panano. Siento la avena gorda. Qué feo. Qué, tú así dices. Así es mi mente, así trabaja. Oye, el banano tiene la nuez de esa cara que venden en H&M. Sí, así le hicieron al bosque. Realmente no andan escatimando aquí el ingrediente. Se siente el platanito. Y huele, fuera de broma, huele, de verdad. Güey, ¿por qué te acercas tanto a la nariz las cosas? Pues para apreciarlas. Es como cuando estás probando el vino y metes tu nariz. Pero no lo es así. Estoy, díganme si no. La más palata. Que le hacen así, no. Pues el pan no es vino. Tiene que pelear. Yo aplico a los por siempre. Sí sabe bueno. Está muy rico. Está muy bueno. Guau con los artesanos. Verdaderamente sonarte. Realmente Bimbo se esfuerza fuera de México. Verdaderamente sonarte por el chocoso. Verdaderamente sonarte con el banano. ¿Saben qué, señores? Sáquenlo del deal a él. A mí patrocínenme. Ya es tarde. Uno ya anda muy simple. Podemos ser invisibles el uno al otro. Parecemos como gemelos. Cuando están chiquitos y los sacan vestidos iguales. Como cuates. Somos cuates. Hemos salido en muchas fotitos sin querer. Con fotos y poses así como. Más que mi brother. Es mierda. Claro que no. Sentí mojadito. A ver. Ya que se acabaste. Y la gente. Un asco. Un asco. Ya cierrenle el canal. No. Güey. Dos pelados que se ponen a decir pendejadas. Y están comiendo pan con leche. Y ahora. Muy mal Bimbo Colombia. Ay. Es que nunca les dijimos. Estamos en Panamá consumiendo producto colombiano. Sí. O eh. No hay cosas panameñas aquí. Hay un panecito panameño por aquí. Dios sabrá. Ay. Probablemente el bigote que yo me tragué. ¿Por qué? ¿Y saben qué? Se nos perdió un banano o una zanahoria. Una zanahoria. Yo traje dos. Y yo me la eché en un bolsillo antes de ir al aeropuerto en Colombia. Dios sabrá qué pasó con eso. La perdí. Por eso tuvimos que terminar comiendo ese desayuno infeliz. Oye. La verdad es que siempre elegimos tres favoritos. Tres mejores. Tres peores. Aquí acabaría con este sufrimiento. No. Pero en general. Sí. Están muy, muy buenos. Pero así mi top, top, top. Yo creo que fueron los panquecitos estos. Los artesanos. Creo que definitivamente sería el bimbojaldre. Ese así de que, güey. El día que me lo quieran volver a dar, denme. Los bimbojaldres. Y el bimbojaldre de chocolate también. La neta, mi menos favorito. Y no porque no estuviera bueno. El chocoso. Creo que el chocoso. Yo no me esperaba el sabor a naranja. Creo que es el sabor. No, no es tanto eso. Como que la cubierta de chocolate afuera como que no viene al caso, ¿sabes? Ah, no. A mí sí me gustó. Pero bueno. Este panquecito está bueno. No olviden dejar su comentario. ¿Cuál fue su favorito? ¿Cuál han probado? Si existen productos de la familia bimbo en su ciudad. Esto no es patrocinado. Y si se llama bimbo. Porque hemos visto que le cambian los nombres dependiendo al país. Como las sabritas son margaritas o algo así. Pero bueno, chicos. Nos vemos en el próximo video. Blingy. Bye.